El derecho a la defensa ha venido la doctora Pilar Díaz, pero se ha ido por las ramas y no ha hecho sus descargos en puntos específicos, porque en la anterior sesión nosotros habíamos visto sobre la doble percepción de ingresos de la doctora Pilar Díaz. Hay un informe de Contraloría, no lo decimos los consejeros, y en este informe de Contraloría bien claro dice que hay indicios de irregularidades. Cuando en ese año ella pidió, es el año sabático, también ha trabajado en Huancavelica y en Satipo. No convenció a los consejeros. Las continuas denuncias por presuntas irregularidades de Pilar Díaz Valer, directora del Hospital Materno Infantil El Carmen, fueron materia de análisis del Consejo Regional de Junín. Indebido de vacaciones truncas al abogado José Luis Buendía Manturano, donde también quiero informar que estos problemas se atraen hace meses, y se ha conformado una comisión especial investigadora para el caso de irregularidades administrativas y en encargaturas jefaturales en el Hospital Regional Materno Infantil. Es decir, esto ya han visto y han investigado, y está bien claro, bien claro, quedando demostrado que el referido trabajador no laboró ocho meses bajo la modalidad CAS, pero le han pagado sus vacaciones, truncas, lo cual también, vuelvo a repetir, no lo decimos los consejeros, sino es una comisión especial que se conformó en Direza. En tanto, la Comisión de Trabajadores que denuncian irregularidades de la directora, no convenció en su presentación ante los consejeros, por lo que determinarán viajar a Lima para hacer de conocimiento a los medios y gobierno central. No es cierto, acá es un egoísmo que tiene de parte de esta gestión a la otra gestión. Nosotros, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos que ellos, como funcionarios, no se hayan entregado? Y desgraciadamente, a nosotros somos los perjudicados en no pagarnos realmente la deuda de la 037. ¿A qué instancia se van a dirigir ahora? Ya veremos, iremos al mismo Ministerio de Salud a entregar esa documentación. La deuda que se tiene con los trabajadores asistenciales del Carmen sería responsabilidad del gobierno pasado, más no del hospital, aseguró la directora cuestionada, quien también manifestó que su gestión marcha bien y los resultados saltan a la vista con los indicadores. No falta nada para ellos y en esa mira vamos a estar, y estaría pues a esperar de lo que el gobernador diga. De ninguna manera voy a aceptar que haya corrupción. Doctora, dicen que como médico es usted muy buena, pero en lo administrativo se ha olvidado ese procedimiento. En todo caso, vean los resultados, los resultados y lo que... Pero vean ustedes, ustedes evalúen y la población evalúe los resultados en relación a indicadores, tanto de calidad y de todo lo demás, y de equipamiento porque... Mientras que el Consejo Regional se ratificó en la recomendación a evaluar un eventual cambio en la dirección del Hospital Materno Infantil. Es que no dice puntualmente de que se le va a retirar, dice, se recomienda y se realiza la evaluación correspondiente. Sí, claro, esa recomendación se está ratificando, efectivamente. O sea, ¿no convence lo que ha expuesto el director? Yo creo que en mérito personal lo diría, bueno, a mí me parece, hay muchos logros que ha hecho, pero también hay algunas actividades o actitudes que dan, por ejemplo, a la falta de diálogo, ¿no? Es lo que ha imperado, por ejemplo. Bueno, entonces, pero...